Hola muy buenas youtubers o gente que vea youtube, bienvenidos a mi primer gameplay Y bueno, a diferencia de otros, a diferencia de otros gameplays, pues no muestro mi cara más que nada ¿Para qué? No tengo cara, más bien sobre el casco A ver, tener tengo cara, pero el casco no lo tengo Y no puedo mostrar mi cara bajo ningún concepto Pero bueno, este juego de Angry Birds es especial porque es de río Y está guay, vamos allá No sé cómo tengo que hacerlo, como si no lo supiese ya Ah no, espera, ya está, espera Voy a ir directamente a mi menú No, este no es Tiene que haber otro menú, tío, ¿dónde está el menú? Míralo, ahí está, el río 1 Vamos a ver la historia Se llevaron a los Angry Birds se rió y vieron que hay más pájaros secuestrados Han roto las jaulas y hay que liberar a los pájaros Esto es un anuncio Ya os aviso que va a haber anuncios en el juego Porque los juegos son así, pero ¿qué le vamos a hacer? Vale, vamos allá Otro 11, pero ¿dónde está acá con los anuncios, tío? A ver Ahora sí que sí Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Toma! ¡A la primera! ¡Chido! ¡Mierda, he salido al tiro! ¡Me cago! ¡Ah, vale! ¡Yo no sé disparar! Es que como había un regalo ¡Pues! ¡Atención! ¡Gana monedas gratis! ¡No fastidio! ¡Otro anuncio! ¡A ver con los anuncios, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Que no voy a instalar nada de eso! ¡Bien! ¡Genial de puñetera más! espera que me da para ganar más, me da para ganar más monedas, bueno este es otro anuncio de procuro este fuego dudo que lo quiera instalar pero bueno madre mía, los típicos juegos de salvar a un hombre tenemos 80 puntos voy a probar el carnavalero, el dueño de la fruta, a ver que hace ahora no está mal, voy a probar este del grande, voy a agrandar al rojo no, no, vamos a ir vamos allá así de fácil así de fácil vamos a ver se podría decir que he matado dos jaulas de un tiro no es coño vamos allá el sexo su joño pobres pájaros ahora en serio, pobres pájaros por qué no dices que le metan a otros pájaros o a los cerdos me da igual, con la cabeza es que es como un poco doloroso, no? no sé otro anuncio, venga ahora con el de 3 toma, por lo menos uno yo toma que basura de tiro ay, se han quedado los pájaros en jaula siento que les he fallado más que a mis suscriptores jajaja ay yeah, ven tranquilo, hombre, tranquilo vamos vamos allá bum ahora mejor, ahora el tiro queda genial gracias gracias, hombre, gracias vamos a ir desde abajo hasta arriba como dice don patricio poquito para abajo poquito para arriba no es como yo quería que salga el tiro quería levantar los gris, pero bueno no es como yo que eso que eso bum vale, ahora el rojo voy a tomar por saco ahí estamos y para hacer ah, no me deja celebrarlo iba a decir para celebrarlo lanzaré alas Por lo aire y que llevan pájaros azules Si, eso ha sido el trueno Ah, por cierto Un anuncio que quiero comentaros No os perdáis A partir de Del resto de los gameplays No os perdáis El nuevo especial de José Mota De Navidad Santiago Segura Hace de Pennywise Spoiler Ah, y no os perdáis El vídeo de mi colección Disney ¡Boom! ¡Mi, mi, mi, mi! Acostúmbrate a tener dinero Porque eso es lo que pasa cuando Que si hijo, que si Quede muy guapo Venga, ahora en rap Ah, que niña Estoy un poco tontini, os lo aviso Hay hambre Bum Bueno, conseguí la piña de oro La piña dorada ¿Pero qué es esto de arriba? Ah, va Vamos allá Vamos Uy Esto está estupado, es tan difícil No los veo, los niveles Bueno Y hasta aquí el primer episodio del gameplay Y a ver cuánto llevamos ya Bueno Hasta aquí la primera parte Del gameplay De Angry Birds Chao, nos vemos Dale a like Comparte Comenta Suscribete Activa la campanita Que no sé para qué sirve Pero bueno No sé para qué sirve Chau ¡Gracias!